las ganan un poquito no, las ganan bien es cien derecha, cien de bao no, comi, comi ¡Mmm! ¡Susup! ¡Susup! ¡Oh my god! ¡Susup! ¡Aplausos! ¡Susup! Voy a ver si Natalia ¡quiere un trabajo! Es un poco más pescado! ¡Suscríbete! 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 No. No, no. Nice back. Sí. Yeah. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Ya? ¿Por qué? ¿Nosotros hacemos hasta las 9 de la noche porque ya después se oscurece el luz? Ya después no ven los números, ya nada es complicado, tenés que bajarse con la intervista... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!